...nos ofreció en exclusiva la versión acústica del último tema que ha compuesto... ...y que se llama Cause the first time I feel love... ...que próximamente cantará All Green. Grabado en San Sebastián, Canal Plus os ofrece parte del complejo entramado televisivo... ...con el que U2 ha viajado por todo el planeta. Con cinco singles, el álbum Actun Baby se ha convertido ya en obra maestra. El único reacción que estamos interesados en es que este es el mejor show que nadie se ha visto. Y eso es lo que estamos trabajando hacia, lo que nos hace muy difícil. Así que espero que eso es lo que se ve y ve. ¿Qué estamos vendiendo? Estamos vendiendo chaos aquí en ZTV. El 90 es como un nuevo era. Todo es en el brazo ahora. Información es ahora dinero. Y eso es lo que nos hace control de información realmente importante. Los que controlen tienen más influencia más que alguien más que alguien más. Creo que eso hace Ted Turner el nuevo reino de América. Y creo que Jane Fonda es la reina, que es buena noticia. La música es la reina, que es la reina, que es la reina de América. Bueno, creo que nos hicimos a favor de nosotros. por un poco, por un poco. No hemos jugado algunos de los años, por un tiempo. Cuando llegamos a ZOO TV, no hemos jugado nada más antes de Unforgettable Fire. Esta vez, hemos tomado algunos de los cobertadores, y ellos están muy bien contra los nuevos songs. Están los bandos y los música, y alrededor de ellos va a ser todo esto. Y eso va a ser interactivo a un certain extent, va a ser confusión, va a ser disorientado. Al final de cuentas, no lo explico, va a ser adecuado a la experiencia. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un buen día de los movies? ¿Qué? ¿Sí? Sí. ¿Van a hacer el buen día? ¿A qué? ¿Van a hacer? ¿A qué? ¿Van a hacer? ¿A qué? ¿A qué? ¿Vale a hacer? En Canadá, Edge estaba en un mundo completo de su propio, y yo estaba básicamente en Dublán. Es lo que fue así, era tan vasto. Creo que usando todas las cosas que tenemos, las TVs, lo que sea, 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 todo eso, ayuda a deflarar la importancia de rock'n'roll. Ya, bueno, Edge, we're known as the hats, y myself and Adam were known as the haircuts, I was going to sort of say that, after 15 years I finally got to wear a hat. Sofía ¡Suscríbete al canal! So I guess it must be art. If you don't know what it is, it must be art. And I believe I'll be a rock and roll star as long as I don't become a celebrity. Because the very beginnings of ZooTV was an indoor production. We always knew it would become an outdoor production, but it started off as an indoor show. So in many ways we were able to start small and get used to the concept and let it expand for the stadium show. The ZooTV really came from several strains of thought. For me, there were two things, really. Firstly, a kind of dissatisfaction with the way that rock shows have been recorded in the past. And particularly rock shows that use video, it seems pointless to get a big audiovisual show together and then use some other method to record it. That seemed a bit deaf. But largely, really, through complete and utter boredom with the state of rock shows. Because most rock shows have got so big, so clever, so high-tech, and so utterly, utterly pointless. I just figured, if you're going to do something this big, you may as well have fun with it. If you're going to do something pointless, you may as well make it really pointless. That's what I thought. That's what I thought. No es así que hubiera su decisión que fue que es muy difícil ir a un y ver a stage en un lado, y ver a su seat, y ver a la instrucción, y ver a la instrucción, y luego, en la hora de desigualdad, la banda come on y play a show en esa posición. Creo que nosotros estaban interesados en breaking up lo que la gente esperaba en una situación de concerto, casi como a convertirlo en un evento de multimedia, en el evento de la que tú estás haciendo sound, y tú estás viendo, y tú estás viendo, y tú estás viendo, y tú estás viendo, y espero que la gente pueda ir a la instrucción que no es solo pasiva, y escuchar o a band o o a band, o o a band, y espero que lo que está sucediendo en estos monitores son cosas que se afectan las cosas que hacen la forma que la gente lee el concierto, en el positivo o negativo, o que ellos may hate, no sé. ¡Gracias! So we've never been scared of technology, you know, it's the only thing that you've got to be careful of is that it does not dictate to you. You're dictating your terms, you know, using it. I like to call it abusing technology because often that is the most interesting ideas come out of an unorthodox use of what is, you know, maybe quite a straightforward piece of hardware. You can make them do things they weren't designed to do at all and that often is, you know, where you get the most interesting results. Yeah, there's a lot of kitsch in the show and it's sort of Las Vegas trash. I mean, it's a way of me, I enjoy some of the more absurd sides of rock and roll and I used to be shy of that. I used to kind of hide from it. And I was afraid that the bullshit would kind of overtake us. And it did. But now I think it's okay to actually find out that you like some of the bullshit. I mean, some of it's fun. That's what I'm saying about, like, four jerks in police escort. That's funny. Yeah. And, you know, so I walk out in the mirror ball suit or the fly, even the shades. I mean, I would never do an interview in shades before. But now, you know, I'm learning to be insincere. I'm learning to lie.